hola hola amigos como estáis espero que estéis muy bien yo soy angélica y hoy te voy a enseñar cómo tejer unos pendientes o aretes en forma de abanico así a ganchillo a crochet paso a paso como puedes ver tiene la forma así de abanico que es un artículo muy característico del arte español de la moda flamenca andaluza y bueno pues este domingo se celebra aquí en sevilla la inauguración de la feria de abril así que por motivo a eso yo me he hecho estos pendientes y quería compartir contigo como los hice para que tú también lo tengas ahí te lo hagas si eres de aquí si no eres de aquí pues ya sabes un poquito del arte de aquí español espero que te guste este tutorial quédate conmigo hasta el final del vídeo para que aprendas el paso a paso y si te gusta te invito a que me regales un me gusta y quédate aquí conmigo suscribiéndote en el botoncito rojo activa la campanita y activa las notificaciones todas las notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo te dejo muchos besos y nos ponemos manos a la obra y olé amigos para hacer los pendientes o aretes vamos a utilizar hilo de lana este hilo mide 3 milímetros de grosor y vamos a emplear una aguja de 3.5 de crochet bueno pues vamos a empezar con uno de los colores que hayas elegido vamos a hacer primero un anillo mágico vas a tomar así entre tus dedos y vas a dejar un trozo más o menos así de largo de hilo para luego esconderlo vamos a introducir la aguja de esta manera tiras así hasta formar este bucle como puedes ver y vas a tomar hilo de nuevo de este hilo largo y vas a abrir un poco así el círculo que se ha formado ahí vas a tirar hacia atrás así tomas hilo de nuevo para formar ahí tú punto guía aquí está ya listo el anillo mágico bueno pues aquí vamos a tejer hacia arriba vamos a tejer con puntos medios altos y vamos a hacer aquí 10 puntos medios altos y los puntos medios altos hacemos dos puntos el primero que es este y éste serán dos puntos ya éste será tu primer punto del círculo vas a tomar hilo así metes la aguja en el círculo grande ahí coges lazada o hilo y aquí te quedan estos tres bucles coges otra vez y como puedes ver tienes cuatro hebras ahí y tiras completamente hacia atrás y aquí ya tienes tu segundo punto medio alto y vas a hacer 10 vamos a hacer un tercero tomas hilo introduces la aguja en el círculo te quedan ahí tres argollas o bucles o puntos o hebras y ahí tienes cuatro tiras completamente hacia atrás y ahí ya tienes tres puntos medios altos en el círculo sigue tejiendo hasta completar 10 y llegar aquí al inicio amigos ya terminé de hacer los 10 puntos medios altos y como puedes ver aquí he puesto un imperdible en el primer punto que hicimos esta fue la cadenita que hicimos de 2 1 y 2 y en el que haga de 3 aquí justo encima del siguiente punto de al lado ahí vas a marcar para que no se te pierda ahora cuando cerremos el círculo vas a tomar el cabo que dejamos este hilo largo y lo vas a tirar hacia atrás hacia así tira 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 de él hasta que quede unido los dos extremos vamos a tirar voy a tirar así quiero que se vea mira voy a quitar la aguja para que se vea mejor y voy a tirar hacia atrás para que lo puedas ver cuando se cierre mira ahí ya se está cerrando el círculo mira como puedes ver ahí queda un poco abierto pero no pasa nada lo vamos a apretar bien ahora cuando unamos los dos extremos este es el último punto el número 10 y lo vamos a unir con el primero aquí que hicimos donde está aquí marcado y lo voy a quitar primero y ahora sí voy a introducir la aguja aquí tomas y lo tiras hacia atrás haciendo un punto deslizado o enano y ahí ya queda unidos los 10 puntos como puedes ver así se ve el círculo vamos a apretarlo un poquito más para que quede completamente cerrado ya está ahí apretado y bueno pues ahora vamos a esconder este hilo lo vamos a esconder ahora mismo con una aguja lanera voy a quitar esto sin que se me salga de ahí para esconder este primero si quieres esto lo puedes hacer al final o lo puedes hacer antes a mí me gusta hacerlo antes y así ya me quedo tranquila trabajando mira vas a meter la aguja así por ahí rodeando todo yo lo que hago es que rodeo el círculo ahí hasta que me cercioro de que no se me vaya a abrir y ya ahora lo vamos a cortar ya está listo ahí y ahora vamos a cortar aquí el sobrante y listo cuando cuando sepas que ya está bien que no se te vaya a salir entonces haces eso y ya ahí está listo el círculo mira ahí está de 10 puntos y bueno recuerda mira aquí se me ha salido recuerda que aquí teníamos no pasa nada yo ahora lo 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 voy a coger aquí aquí y vuelvo y lo he hecho para atrás y ahora vamos a cambiar el color del hilo vamos a cortar dejando un trocito largo también para poder esconderlo luego ahora y vas a coger hilo otra vez así lo metes hacia atrás para que quede bien ahí y este también lo vamos a esconder de la misma forma que hicimos con el otro mira aquí como puedes ver el punto ahí se no se ve pero ahí está voy a girar hacia atrás el círculo y ahí en este ahí en el puntito de al lado ahí lo voy a esconder y voy llevándolo hacia abajo así hasta perder el hilo voy rodeando y cuando ya sepa que que me puedo fiar de que no se me vaya a a soltar el hilo pues ya ahí termino y lo corto y bueno amigos ahora sí ya tenemos listo esto para cambiarle el color vamos a buscar el color rosa que tengo aquí muy bonito un rosa palo y bueno vamos a tomar aquí como antes como antes la puntita y en cualquiera de los puntos que tenemos aquí pues ahí vamos a empezar a tejer tengo un tutorial reciente de cómo hacer un círculo a crochet que lo puedes ver más avanzado para hacer cualquier cosa que quieras redonda hoy solamente vamos a utilizar un poquito así que por aquí te dejo la tarjeta por si quieres pasar a verlo bueno pues vas a tomar cualquier punto de los pies que tenemos ahí y vamos a tomar el hilo así entre nuestros dedos así dejando un cabo largo largo y vas a meter así la aguja vas a meter así la aguja y ahí vuelves tomas hilo de nuevo y ahí tienes tu primer punto ahí y bueno vamos a hacer dos puntos más uno y dos tenemos tres puntos aquí porque vamos a hacer puntos altos y vamos a hacer aumentos en cada punto vamos a hacer tres puntos en total haremos 15 puntos en total o sea en cinco puntos de estos que vamos a trabajar tres en cada uno aquí tenemos el primer punto alto vamos a tomar hilo el punto alto se hace así entras la aguja sacas y aquí te quedan tres vuelves y coges y pasas por dos de esa argollita dejando una y ahora te quedan ahí dos vuelves a tomar hilo y te queda cero aquí ya tenemos dos puntos altos en el ahora haremos otro más tomas una lazada o hechas hebra entras la aguja te quedan tres pasas por el medio de las dos primeras te quedan dos vuelves y tomas hilo y listo aquí tienes tus primeros tres puntos altos de las demás que de las cinco que vamos a hacer 5 por 3 15 nos vamos al punto de al lado tomamos hilo hacemos uno aquí voy un poco más rápido porque ya sabes tomas hilo te quedan ya se me salió ahí 3 pasas por medio de las dos primeras vuelves a tomar hilo y listo y hacemos una última y tú sigues tejiendo las demás vamos a hacer un abanico como te dije al principio ahora que se acerca la feria de abril para ir bien bonita a la feria de abril y sigue tejiendo todo las demás que te quedan que serían tres puntos de tres puntos altos y aquí hago el último bueno ahí ya está listo lo contamos para cerciorarnos tenemos un grupo 2 4 y 5 y aquí nos quedan 5 libres porque eran 10 y bueno pues aquí vamos a terminar vamos a dejar un buen trocito para esconder hacemos lo mismo que hicimos antes cogemos hilo y lo tiramos hacia atrás y apretamos un poquito aquí ensartamos nuestra aguja y vamos a esconder este hilo del inicio y este también aquí está vamos a girar hacia atrás y vamos a esconderlo por ahí en este punto que está aquí y aquí lo llevamos hacia abajo y abajo vemos que ahí quede bonito y escondemos un poquito más un poquito más un poquito más ahí está bien vamos a cortar y esconderemos este de la misma forma y ya escondí este por aquí lo hice por ahí y listo y listo ahí queda la puntita la escondes por ahí así y listo ahora vamos a decorarlo y a ponerle los los ganchos y aquí estoy con los ganchos amigos el gancho este lo voy a doblar un poco para que me quede así bien porque le voy a poner este arito entonces lo voy a doblar un poco hacia así lo he puesto así y voy a abrir el arito este necesitarás unos alicates no te dicho que necesitas estos alicates pero si no tienes no pasa nada porque esto lo puedes abrir fácil hasta con una tijera así que no te preocupes si no tienes estas herramientas y aquí voy a meter el ladito por aquí en este punto y voy a poner el gancho este aquí lo voy a cerrar y vamos a ponerle aquí en el centro aquí una perlita ahí una perlita o una cuentecita mejor dicho con un poquito de silicona caliente o pegamento universal y ahí voy a poner ahí queda pegada la cuentecita en el centro si quieres también puedes ponerle aquí otras más si deseas amigos así lucen los pendientes una vez terminado como puedes ver ese es el tejido es muy fácil así es por detrás mira por detrás y bueno así son los pendientes abanico amigos llegamos al final del vídeo muchas gracias por haber llegado hasta este minuto conmigo aquí espero que te haya gustado este tutorial y sobre todo que lo pongas en práctica cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido si te ha gustado te recuerdo regalarme un like y suscribirte al canal y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo si Dios quiere hasta la próxima bye te quiero mucho mwah